La luz del sol hilo que alumbra mi sendero y con su luz eterna me da seguridad La novia del cordero espera el mensajero Espera el día glorioso de la resurrección Cuando la voz de alcanje debate a los que duelen Con el poder eterno de la resurrección Columna y apoyo de toda la verdad La luz del sol divino alumbra mi sendero Y con su luz eterna me da seguridad Aleluya Gloria a Dios Vamos a ponernos de pie hermanos Vamos a orar por la ofrenda Señor Jesucristo en esta mañana Dios Te pedimos Dios que bendigas la ofrenda Padre que bendigas mis hermanos Dios que en su trabajo Dios Que no les haga falta Dios Que bendigas Dios a nuestros patrones Dios Padre celestial Bendice el bolsillo Dios De nuestros hermanos que se desprenden una moneda Dios Padre en nuestros hogares Dios Que nunca falte el sustento Dios las bendiciones Dios Bendice a mis hermanos Padre te lo pedimos en el nombre De nuestro Señor Jesucristo Amén Pueden tomar su lugar hermanos Vamos a seguir cantando Vamos a pasar hermanos Al canto número 412 Vamos a saltarnos uno Gloria a Dios Número 412 Esta es una necesidad Una oración Pido Señor Quítese de mi toda maldad Quiero que pongas mi ser Votado y ve para vencer Pido Señor Quítese de mi toda maldad La validad La pretensión Y licención Y la también Orgullo Señor Que el corazón Volve sin ti Al cielo así Volve sin ti Volve sin ti Y en mi vida Viene a mi vida Señor Jesús Y nos da mi alma De tu hermosa luz Que al cielo Tiene yo Voy a llorar y ver tu paz En tu presencia Volve sin ti Espíritu del corazón Viene a mi vida Viene a mi vida A mi vida Y la de mi Señor Jesús Vota mi amor Voy de mi ser, voy de mi ser, voy de mi ser, voy de mi ser, para vencer, más cariño, gozo también, y mucha paz, de dignidad. Anhelo más, mi buen Señor, porque sé bien, que al cielo así, yo no entraré. Limpia mi vida, sé por qué me gusta mi alma. Limpia mi vida, sé por qué me gusta mi alma. Limpia mi vida, sé por qué me gusta mi alma. Limpia mi vida, sé por qué me gusta mi alma. Limpia mi vida, sé por qué me gusta mi alma. Limpia mi vida, sé por qué me gusta mi alma. Limpia mi vida, sé por qué me gusta mi alma. Limpia mi vida, sé por qué me gusta mi alma. Limpia mi vida, sé por qué me gusta mi alma. Limpia mi vida, sé por qué me gusta mi alma. Limpia mi vida, sé por qué me gusta mi alma. Limpia mi vida, sé por qué me gusta mi alma. hermanos, cuantos podemos cantar la inspiración de nuestro profeta, aunque yo sufría en manera sin par, gloria a Dios, vamos a cantar ese canto hermanos, vamos a empezar con esa estrofa y vamos a dar lugar a nuestro pastor en esta mañana. En las alas de amor, en las alas de humanidad, Padre, 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 Dios, Su amor, Señor, Celestial. ¡Gracias! 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 Padre, en nuestro tiempo, Señor, también la señal que tú requieres de tu Espíritu Santo para que tu novia pueda irse en el rapto, Señor. Por eso, Padre Celestial, te rogamos, Señor, que tú nos des de tu Espíritu Santo, queremos, Señor Dios, estar listos y aparejados para tu pronta venida. Perdona nuestras faltas, nuestros pecados, Señor, nuestras iniquidades, Señor Jesús. Como dijo Daniel, confíes en mi pecado y el pecado de tu pueblo, Señor, para poder ser aceptos delante de ti, Señor. Padre, perdona nuestra incredulidad, Señor, porque de ahí se deriva todo pecado, Señor. Es el único pecado que existe, Señor. Padre, te ruego también que en esta mañana tú vengas y tomes tu propia palabra y la traigas a tu pueblo, Señor. Como un alimento, Padre Celestial, el cual satisfaga nuestras almas, Señor. Para no tener que andar hurgando, Señor, en basureros denominacionales, Señor. Padre, cuando tenemos la palabra profética más permanente, Señor. El mensaje, Padre, tu profeta dijo estos siete platillos que tú has traído especiales para tu novia, Señor. Así que ayúdanos en esta mañana, Señor Jesús, que tu palabra pueda salir con libertad y que pueda ser recibida por tu pueblo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana. Les doy la bienvenida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ese nombre que es sobre todo nombre. Vamos a ir al libro de Deuteronomio, el capítulo 10, el verso 14. Es la escritura que hemos estado tomando para hablar de este tema, dimensiones. Este es el sermón número 3. Y mire, parece que antes de entrar directamente a esta primera dimensión llamada luz, yo he sentido la guianza del Señor, primeramente hablar de la luz sobrenatural, para luego hablar de la luz natural, que es la dimensión de la que vamos a estar hablando. Quizá toque algo al final del servicio o medida que hablamos de esto, pero quiero que estas cosas queden muy bien en nuestros corazones. Deuteronomio 10 dice, el verso 14. He aquí de Jehová tu Dios son los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Amén. Tome su asiento. Quisiera pedirle a nuestro hermano Alejandro, y se lo pido porque creo que el que tiene, bueno, tiene buena letra. Si me pudieras poner en masa hasta, yo creo que no tienes aquí los, esos cuadritos que usaste. No, no está bien ahí. Entonces pon espíritu, logos, teofanía y carne. Está bien. Mire, estoy hablando de estas cosas, nuestro hermano Alejandro de los dos últimos servicios ha hablado de eso. Y no lo hago con ningún otro afán, sino porque yo creo que este tema va relacionado con eso también. Así como los puse el otro domingo, y quiero que cada uno de nosotros entendamos estas cosas. Mire, el pasado domingo estábamos hablando acerca de la columna de fuego, ¿verdad? Al salir del culto, nuestro hermano Juan Manuel me estaba haciendo el comentario. Usted sabe, desde luego, que aquí en el mensaje hay amigos y hay enemigos. Hay creyentes y hay incrédulos. No me refiero a creyentes, bueno, no estoy hablando de tres creyentes. Me refiero a que gente que no cree este mensaje, siempre va a buscar la manera de desacreditarlo. Y sacan razonamientos que al final de cuentas no se sostienen. Bien, un crítico dijo que la columna de fuego, ¿de qué lado está? De este lado la foto del profeta de Dios. Que la columna de fuego, que eso no era real. Bueno, este personaje llegó demasiado tarde porque ya hasta la ciencia lo comprobó. Ahora, para que un crítico, cualquiera que sea dentro o fuera del mensaje, pueda desacreditar el mensaje, él tendría que tener una vindicación mayor que la que tuvo William Branham. Por eso, para mí, el mensaje es el absoluto. Yo antes, le voy a ser honesto, yo antes de creerme a mí mismo, antes de creerle a cualquier ministro, dentro o fuera del mensaje, yo le creo a él. Porque la Biblia dice, yo ya le dije en alguna ocasión, y lo voy a volver a decir, el apóstol San Pablo dijo, Mas cuando venga lo que es perfecto, Primera de Corintios 13, creo es 13.15, Mas cuando venga lo que es perfecto, lo que es en parte, será quitado. El profeta nos dijo que cuando venga la interpretación perfecta de la palabra, ahora, hoy en día, todo mundo puede decir, yo tengo la interpretación perfecta de la palabra, pero quiero decirle que el profeta agregó algo más, cuando venga la interpretación perfecta de la palabra con la vindicación divina, eso hace la diferencia, eso, hermano, hace a un lado cualquier interpretación, cualquier teología hecha en casa, etc. ¿Por qué? Porque Dios no solamente trajo su palabra, sino que vindicó su palabra. Esta persona decía, bueno, esa columna de fuego, si es que el apóstol Pablo lo dejó ciego, ¿por qué no dejó ciego a los que la ven? Bueno, es que ese no es un requisito. La columna de fuego no dejó ciego a Abraham. La columna de fuego no dejó ciego a Pedro. La columna de fuego no dejó ciego al pueblo de Israel. Y en esta mañana yo quiero tomar otros dos ejemplos, uno del Antiguo Testamento y otro del Nuevo Testamento. Mire, estaba yo recordando, y quiero que vayan conmigo al libro de Éxodo, el capítulo 3, esta historia nosotros ya la sabemos, pero voy a ver en Éxodo 3.2 solamente, donde dice la palabra de Dios, Y aparecióle a Moisés, ¿a quién? A un profeta. Mire, ahorita estoy recordando algo que dijo el profeta en Hebreos, cuando habla de la columna de fuego, dijo, yo no sé si Israel la vio, dijo, lo único que yo sé es que Moisés sí la vio. Ahora. Y hasta ahorita, ayer estaba pensando en ese extracto, y hasta ahorita lo recordé, pero bueno, el profeta lo dijo en Hebreos. Éxodo 3.2 Y apareció, se le, aquí en Amoisés, el ángel de Jehová en una llama de fuego. En medio de la zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. ¿Cuál era la razón por la cual aquella zarza no se consumía? Porque el fuego que la envolvía no era un fuego encendido por un fósforo. Era el fuego sobrenatural de Dios. Mire, y en el mensaje de Dios, identificándose por sus características, predicado el 20 de marzo del 64, en el párrafo 30, dijo el profeta, descubrimos que este profeta salió corriendo, él está hablando de Moisés, que este profeta salió corriendo y estuvo en el desierto durante 40 años. Le tomó a Faraón 40 años para meterle en la cabeza de él una educación. Y le tomó a Dios 40 años en sacársela de la cabeza. Así que descubrimos un día que él detrás del desierto se encontró con Jehová Dios en una zarza ardiente, en la forma de una columna de fuego puesta en una zarza. Esto fue lo que hizo la diferencia con Moisés. Ahora, mire, el profeta, por ejemplo, cuando habla del ministro, y no solamente del ministro, cuando habla de cualquier persona, pero hablando específicamente del ministro, él dijo, ningún ministro tiene el derecho de predicar sin que antes se haya encontrado con la columna de fuego, así como Moisés se encontró. Ahora, yo le pregunto literalmente, ¿debe de ser de esa manera? Sino a que se refiere que debe de tener la misma experiencia que Moisés tuvo. Porque de otra manera, mire, yo respeto todo eso, yo he visto muchas fotos aún en el internet de muchos hermanos que presentan fotos y fotos y fotos y más fotos con luces en ellas. Yo no voy a decir nada en contra de eso. Pero yo, la única que creo que fue autenticada y que es real es esta. Yo no tengo pizca de duda. Esa, de los demás, yo no puedo decir si es verdad o no. Pero Dios solamente vindicó a un profeta. Porque, mire, por encima de las luces o no luces que un ministro pueda tener sobre de él o en él o enfrente de él, para mí, lo que hace realmente verdadero, un ministro, es su enseñanza. ¿De qué le serviría a una persona mostrar esto y aquello y lo otro si su enseñanza es contraria a la Biblia o al mensaje? Dios no puede vindicar lo errado. No puede vindicar el error. Él solamente puede vindicar su palabra. Ahora, en este tiempo, él vindicó su palabra, pero también vindicó a su vaso. Ahora, por eso cuando él dice, no es que usted diga, bueno, yo hasta que no venga, vea literalmente la columna de fuego, no tengo la certeza si tengo el Espíritu Santo. No es de esa manera. Mira, algún día vamos a hablar de eso. El Espíritu Santo hoy en día viene como la señal al corazón de cada creyente. Por eso uno puede decir, bueno, yo tengo que ver algo. ¿Y qué tal si no lo ve? Ahora, mire lo que el hermano Brennan dice. Así que descubrimos, un día que él detrás del desierto se encontró con Jehová Dios en una zarza ardiente, en la forma de una columna de fuego puesta en una zarza. Entonces encontramos que, mire, ¿se acuerda usted que vimos, cómo dice en Génesis 15? Que una antorcha de fuego se pasó entre, se paseaba entre los animales. La Biblia dice, aquí habla de una llama de fuego. Es verdad. Y la Biblia habla de la columna de fuego. Pero mire, voy a ir un poquito más adelante, vayamos ahora al Nuevo Testamento. A Hechos 2. Hechos 2. Aquí encontramos al Espíritu Santo derramándose por primera vez en aquellos creyentes. Hechos 2.3 Mire, yo hace poco he platicado con unas hermanas, un día de esto vamos a hablar sobre el bautismo del Espíritu Santo. Porque mire, aún las iglesias trinitarias, y aún hay unas que se llaman Pentecostés, yo digo, deberían de quitarse el nombre, ese nombre. Ellas se remiten a Hechos 2, pero ni tienen lo que Hechos 2 tuvo, ni se bautizan en la manera en que en Hechos 2 fueron bautizados. Entonces, ¿para qué se llaman Pentecostés? Cuando no quieren tomar lo que la Biblia dice que sucedió en el día de Pentecostés. ¿Para qué? Es solamente un letrero. Pero mire, ahorita no voy a hablar de esto, voy a ir a Hechos 2, el capítulo 2, el verso 3. Gracias, hermano. Donde dice, ojalá y ahorita me la pide para que no se vaya. Esta es la columna de fuego que fue vindicada. Dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como qué. La Biblia dice con Abraham que fue una antorcha de fuego. La Biblia dice con Moisés que fue una qué. Llama de fuego. Y aquí en la Biblia dice que eran lenguas de fuego. ¿Es verdad? Ahora, mire, voy a leerle una partecita a lo que dijo el profeta que sucedió en Pentecostés, aquí en el mensaje, Señor, quisiéramos ver a Jesús, predicado el 8 de febrero del 61. Mire lo que él dice en la página 15. Ver, párrafo 34. Porque en ese entonces, Dios estaba en un solo hombre, Cristo Jesús. Porque era Dios con nosotros, Emanuel. En él habitó la plenitud de la Deidad corporalmente. Ahora, cuando esa columna de fuego, ¿cuál? Esa columna de fuego descendió en Pentecostés, ¿Ustedes se fijan? Lenguas de fuego se asentaron sobre cada uno de ellos. Antes que comenzaran, o antes que ellos empezaran a hablar en lenguas, hubo lenguas de fuego. Ese era Dios. Dios en su segundo estado. Primero como Espíritu, luego como Logos, que es el verbo, la columna de fuego. Eso era Dios, separándose, Él mismo, de ser la columna de fuego. ¿Qué es la columna de fuego? Es esa luz concentrada. Voy a llamarlo de esa manera. De ser la columna de fuego. Para estar en cada miembro de su iglesia. Dios separándose el mismo, para que así, Él mismo pudiera estar universalmente, donde quiera, a la vez. ¿Cómo era esto? La columna de fuego, ahora, repartida. ¿Dónde? En su iglesia. Mire. Y esto tiene una verdad. ¿Se acuerda usted cuando hablamos de los títulos de Hijo de Dios, Hijo de Abraham, dijo el profeta que Jesús viene en cuatro títulos de Hijo, ¿verdad? Hijo de Dios, Hijo de Abraham, Hijo del Hombre, e Hijo de David. El profeta dijo que Hijo del Hombre, es el Espíritu Santo, en su iglesia. ¿Es verdad? Eso fue lo que dijo el hermano Brana. Dijo, desde el día de Pentecostés, hasta nuestros días, ha sido el Hijo de Dios, en su iglesia. Dijo, pero entre, el Hijo de Dios, y el Hijo de David, Él se vuelve a presentar una vez más como el Hijo del Hombre. Escuche, le voy a decir esto. William Brana no es el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es Jesucristo. Pero William Brana es el ministerio del Hijo del Hombre. Mire, yo decía hace poco en una reunión ministerial en Saltillo, yo no encuentro que Jesús, de ser el Hijo del Hombre hace dos mil años, y luego, ¿qué es lo que sigue de Jesús en su ministerio, ser el Hijo de David? Yo no encuentro que Él, en su propio cuerpo, se regrese a ser una vez más el Hijo del Hombre. mire, yo sé que esta cosa, como dijo el profeta, está en una leche descremada, hermano. Esta es la realidad del mensaje que Dios nos trajo. Por mucho tiempo, aún aquí, a la gente se le ha hablado del Espíritu Santo, las etapas de la gracia, del arrepentimiento, aún de estos temas que acabamos de escuchar, de los diez mandamientos de la gracia, pero quiero decirle que viene lo bueno, viene la crema de este mensaje. Gente, ¿qué es el Hijo del Hombre? ¿Qué es eso? Cuando es algo que nos incumbe, porque Jesús dijo, hablando de estos días, así como esto será, cuando el Hijo del Hombre se manifestará. ¿Dónde se manifiesta el Hijo del Hombre? No en un grupo, en un solo hombre, que es un profeta. Eso es verdad. Mire, por eso mucha de la gente no tiene la más remota idea de lo que el ministerio del Hijo del Hombre representa. Estoy hablando del ministerio. Al profeta le preguntaron, después de él leen preguntas y respuestas, ¿Es usted el Hijo del Hombre? Dijo, yo no soy el Hijo del Hombre. Dijo, yo soy un Hijo de Hombre. Dijo, escuche, ¿dónde dejé aquí la tarjetita? Dijo él, pero la columna de fuego, perdón, yo sé que apenas, si yo al campground le alcanzo a ver, quizá usted atrás menos la va a ver. Dijo, pero la columna de fuego es el Hijo del Hombre, es el ministerio del Hijo del Hombre. Dijo, la columna de fuego es el Hijo del Hombre en un Hijo de Hombre, en una persona, en un ser humano, dijo, eso es lo que hace el ministerio del Hijo del Hombre. Eso es lo que hace el ministerio del Hijo del Hombre. Voy a decir algo, no debe decirlo, pero lo voy a decir al fin que estoy en mi iglesia. La Biblia dice en San Juan 5, escuche, y vendrá el día, cuando aquellos, Jesús mismo está hablando del Hijo del Hombre. Vendrá el día, cuando aquellos, que están en las tumbas, escucharán su voz, ¿de quién del Hijo del Hombre? Solamente le estoy citando la Escritura. Dijo, y unos saldrán, oh, gracias hermano, aquí está, un poquito más grande. la columna de fuego es el Hijo del Hombre. Esta persona que está aquí, es un Hijo de Hombre. Si usted los junta a los dos, como están aquí, eso hace el ministerio del Hijo del Hombre. No en un grupo. Dijo el profeta, Dios nunca actúa, nunca ha obrado en grupos. Siempre ha sido a través de una persona. Por eso en religión de Jezabel, él habló del... el sistema de un hombre. Eso es lo que la gente necesita oír. No lo que le han dicho, lo que el profeta dijo. Escuche, San Juan 5. Y dijo, y vendrá el día, la hora viene, cuando los que están en la tumba, escucharán la voz del Hijo del Hombre. Usted dice, eso se refiere a la primera resurrección. No, Señor. ¿A qué se refiere? Y unos saldrán. A vida y otros a condenación. En la primera resurrección solamente se levanta la novia. En la segunda resurrección es cuando se levantan los que van a vida y los que van a condenación. ¿Quién trae esa voz? Según no mis palabras. Según palabras de Jesús, es el Hijo del Hombre. Yo le pregunto, ¿Jesús se regresa de ser el Hijo de David que es en el milenio y más allá a regresar otra vez a ser el Hijo del Hombre? Es un ministerio, hermano. Es un ministerio. Ahora, mire, regresando a lo que yo estoy hablando. Entonces, por eso, escuche, la columna de fuego que en Pentecostés se repartió en 120 la primera vez. Eso es lo que el profeta nos acaba de decir. Las lenguas de fuego no eran otra cosa que la columna de fuego repartida entre aquellos 120 que estaban en el aposento alto. La columna de fuego durante siete edades de la iglesia que estuvo, ha estado y está en su novia. Pero para demostrar, hermano, el regreso de este ministerio, la columna de fuego de estar en 120 personas vuelve a ser una sola y se vuelve a presentar y permite que sea fotografiada sobre un hombre, sobre un profeta. Hermano, por eso, mire, si no existiera este profeta yo estaría completamente desilusionado. ¿A quién voy a escuchar a Billy Graham? Comprometiéndose con el Vaticano. Ahora, Roberts, trayendo un evangelio de la prosperidad. Usted dice, pero el profeta habló de ellos. Sí, y él los ubicó perfectamente como los ángeles que fueron a cegar a Sodoma. Es verdad. Pero la novia de Jesucristo hoy solamente reconoce a un mensajero. y ese mensajero es el séptimo ángel que Dios envió. ¿A quién escucharía yo a Gigi Ávila, Benny Hinn? ¿A todo ese tipo de personajes estimadores y todo lo demás? ¿A quién? Solamente tenemos una voz autorizada para escuchar y para repetir la voz de Dios en estos últimos días. Yo reconozco que aquí en el mensaje hay tremendos predicadores ante los cuales yo me quito el sombrero, pero con todo y eso hay algo más a lo cual usted y yo debemos escuchar. Mire, el Face, hay todo tipo de debates y quiero decirle yo nunca me presto este tipo de cosas que debatan las que quieran debatir. Que si es bueno escuchar solamente cintas o solamente a los ministros. El profeta nos dijo que la novia camina en el centro del camino y aquellos que no quieren escuchen, yo mismo soy un ministro. Si yo dijera que solamente las cintas yo mismo me estoy haciendo a un lado y me traigo a los demás a cualquier ministro. Pablo habló de un quíntuple ministerio y el evangelista es un hombre el pastor es un hombre el apóstol es un hombre el profeta es un hombre y el maestro es un hombre. Pero entonces hacemos a un lado lo que Dios dijo a través de su profeta desde luego que no. ¿Sabe usted por qué? Porque también por el otro extremo los ministros tienen miedo que la gente escuche lo que el profeta dijo porque eso va a echar por los suelos su propia enseñanza. Yo en lo personal no tengo miedo que usted escuche y usted sabe llevamos más de 15 años escuchando los viernes cintas del profeta en esta iglesia y yo nunca he estado temeroso de ello ¿por qué? si yo realmente estoy predicando la verdad que la gente escuche la fuente principal y original yo no tengo miedo si hay que tal si por eso yo tengo que ser cuidadoso lo que digo y por qué lo digo y tengo que tener una base en lo que el profeta de Dios dijo ahora entonces eso fue allá ahora mire vamos a ir a San Juan otra vez San Juan 1 que es de escritura que estuvimos tomándola otra vez San Juan 1 1 y aquí es donde ya nos estamos acercando a esta dimensión la primera dimensión llamada luz San Juan 1 1 yo le decía no sé si fue el domingo de pasado no recuerdo que domingo fue y mire y a veces uno dice cosas que pudieran sonar extrañas y quiero decirle algo yo siempre le pido al Señor que Él me ayude a hacer la nota lo mejor que puedo de acuerdo a la Biblia y de acuerdo a lo que el profeta dijo pero ya estando aquí el Señor le da a uno cosas que uno ni pensaría es más yo aprendo muchas cosas exactamente en este lugar que ni siquiera las estaba maquinando yo se lo digo por mí San Juan 1 1 comienza igual que Génesis 1 1 en el principio estas tres palabras en el principio pero el profeta nos enseñó que hay algo antes del principio todavía es verdad usted tiene que bueno y si usted vino algún viernes cuando escuchamos preguntas y respuestas sobre Génesis el profeta habló de eso dijo parémonos en el barandal de la eternidad y veamos una escena que está ocurriendo ¿quién de nosotros la podía ver hermano? yo cuando en mis más remotas imaginaciones pudiera haber pensado que existía eso pero un profeta nos invitó y dijo parémonos en el barandal de la eternidad y si nosotros nos hubiéramos parado con él hubiéramos dicho hermano pues yo no veo nada él hubiera dicho espérate yo te voy a enseñar abre tus ojos espirituales para que veas que hay un plan que se va a comenzar a desarrollar mire a mí me extraña creo que la otra vez se lo decía al hermano Alejandro preguntas y respuestas sobre Génesis él las predica en julio del 53 un mes antes en Yonesboro ¿qué es este Yonesboro? Arkansas no sé si se bueno y donde sea creo que es Arkansas ¿qué piensa hablar de esto? de los ojos de la lucecita que se desprende etcétera etcétera yo a veces me pongo a pensar ¿cómo William Branagh puede hablar de esto en una iglesia que no es su iglesia? y hasta donde ayer quizá él había hablado en Jeffersonville pero no hay una cinta hasta el conocimiento que tengo grabada pero el primer lugar donde él habló eso fue en Arkansas yo me imagino la gente que estaba sentada allí estaría diciendo este señor este hombre ¿de qué está hablando? claro muchos de ellos el interés era la sanidad divina ¿sabe una cosa? yo lo invito a que en esta semana y hoy mismo si tiene la oportunidad de mañana vea en la página una historia que se llama su destino radicaba en el oeste la segunda parte si tiene oportunidad de hacerlo ¿sabe usted por qué? en 1900 el librito dice 1945 pero leyéndolo un poquito bueno yo fui fiel y le puse esa fecha quizá fue en el 46 el profeta de Dios ve una montaña y en esa montaña él iba hacia el oeste y el señor le dice ve al oeste él ve una montaña hay una entrada se introduce en ella entonces ve una montaña de pan de vida y ve que unas aves vienen y comienzan a picotear usted sabe como cuando usted le da un animalito que ya no quiere que nomás lo picotea y lo deja y entonces antes de eso dice que él ve una señora vestida muy elegantemente y que le dice soy la señora metodista pero dice que su vestido estaba tenía muchas manchas en él y el profeta le dice oiga y esas manchas de donde dijo oh es que yo he estado demasiado ocupada y entonces bueno desaparece la señora y ve ahí él el pan de vida y aquellas aves que nomás lo picoteaban el ángel del señor le dice este es tu tabernáculo escuche ellos ya no quieren el pan de vida y que pasa y entonces el señor le dice que vaya hacia el oeste y entonces dice que él vio él dice que vio dos cosas una especie de carpa no es la visión de 1955 o un auditorio en 1946 un ángel del señor le aparece y entonces esa misma noche que el domingo que él está diciendo a la iglesia de lo que le aconteció la semana anterior la subencuentro con el ángel llega al púlpito un telegrama como supieron quien sabe el reverendo Robert Doughty de San Luis Missouri lo está llamando porque él tiene una niña enferma y quiere que ore por ella quizá usted sabe parte de la historia el profeta en esta noche pidió la iglesia le recogió una ofrenda tuvo que llevar un saco que estaba roto de aquí siempre tenía que tener su mano así cuando los saludaban él saludaba con su mano izquierda yo a veces les digo a los niños cuando van saliendo que saludan con la mano izquierda cuando le preguntaban a él que por qué saludaba con la mano izquierda dijo bueno es la que está más cerca de mi corazón bueno él sale y usted sabe la niña no él estaba esperando después el señor le muestra dónde reside todo qué es lo que tiene que hacer y la niña sana en esa misma semana escuche consiguen una carpa y William Brown comienza a predicar y a orar por los enfermos y las noticias es un reguero de pólvora pero no solamente escuche no solamente estaba orando por los enfermos yo investigando logré ver lástima que no los tenemos en cinta los títulos de los mensajes que él predicó y el último ¿sabe cuál fue? preguntas y respuestas ahora varias semanas después él ya no predica en una carpa sino que predica en un auditorio enorme para cumplir la visión de que el señor le dijo que fuera al oeste y que su propio tabernáculo ya no querían el pan de vida ahora el profeta de Dios no se anduvo con rodeos él les dijo el ángel me dijo esto así que ustedes saben ahora mire regresando a San Juan 1-1 yo le decía que a mí me parece que San Juan 1-1 es antes de Génesis 1-1 y le daba mi argumento porque Génesis Juan San Juan 1-1 comienza diciendo en el principio era el verbo que es el verbo es el logo la palabra la columna de fuego mientras que Génesis 1-1 comienza diciendo en el principio crió San Juan 1-1 habla del creador Génesis 1-1 habla de la creación y yo le pregunto que es primero el creador o la creación el creador ahora en el principio era el verbo o sea la columna de fuego esta esta en el principio era el verbo mire por eso hay gente en una ocasión en un programa creo que ya se los he dicho en un programa de radio creo que por allá en algún lugar de este país estaba un predicador hablando y diciendo hablando de Génesis 1-1 donde dice hagamos al hombre entonces un trinitario llama a la estación y le pregunta ya ve ahí están el padre y el hijo parte de la trinidad y esa persona estaba diciendo una verdad sin revelación el hermano que estaba predicando para no caer en la trampa y que dijeran ya ve usted dice que no es trinitario y si lo es se sacó de la manga cuando la persona le preguntó con quien estaba hablando cuando dijo hagamos dijo estaba hablando con la novia hermano eso es arreglar un error con otro el profeta dijo que Génesis 1-26 hagamos dijo estaba hablando con el hijo escuche esto no son diferentes personas este es el mismo condescendiendo eso es lo que dijo el profeta mire el hermano Alejandro estaba tomando de hebreos y yo le dije oye eso es exactamente lo que el profeta dice en preguntas y respuestas sobre Génesis con quien con quien está hablando con el hijo mire hermano esto es lo que William Branham dijo me explico con quien estaba hablando con el hijo yo no le voy a decir que estaba hablando consigo mismo como si fuera hay gente que ha dicho entonces era un ventríluco Dios no estaba hablando con el mismo él estaba hablando con el hijo eso es lo que dijo el hermano Branham que la gente piense lo que quiera él dijo que estaba hablando con el hijo este es Dios el espíritu en el principio era el verbo Juan comienza refiriéndose a esto en el principio era el logos en el principio era la columna de fuego y la columna de fuego era con Dios y esta columna de fuego era Dios no es como dice la Biblia los testigos de Jehová y el verbo era un Dios como teniendo dos dioses dijo el profeta cualquier persona que tenga más de un Dios es un pagano y punto en el principio era el logos y el logos era con Dios y el logos era Dios sigamos leyendo lo que dice Juan este este el logos este era era en el principio con Dios o sea estaba con Dios escuche todas las cosas por el por quien por el logos fueron creadas fueron hechas y sin el nada lo que es hecho fue hecho mire por eso cada cosa que dijo el hermano Branham cae en línea con la Biblia hubo escrituras que él no las explicó en preguntas y respuestas de Génesis dice que fue logos aquella lucecita dijo fue aquella que comenzó a crear usted ha leído ese libro por ejemplo los veo así digo pues yo no sé los hermanos que cosas están leyendo preguntas y respuestas sobre Génesis y si no bueno ya es demasiado tarde hubiera venido los viernes y ahí el profeta lo dice si es que usted no estaba su mente en otra cosa todas las cosas por él por el logos fueron hechas y sin él sin el logos nada lo que es fue hecho ahora mire vamos a seguir leyendo en él en el logos estaba la vida y la vida era la luz de los hombres mire la Biblia como la llama aquí y en las y la luz en las tinieblas resplandece quiero que note esto porque ahorita nos vamos a remitir a Génesis 1 1 y la luz en las tinieblas resplandece más las tinieblas no la comprendieron y luego en el verso 6 comienza a hablar de Juan y dice fue un hombre enviado de Dios el cual se llamaba Juan este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz para que todos creyesen por él William Branham lo escuche hay gente que dice es que ahí adoran a William Branham bueno yo tengo aquí veintitantos años y nunca lo he adorado y si yo viera algo como eso sucediendo en esta iglesia inmediatamente lo pararía aquí no adoramos a un hombre quien le dijo eso alguien lo engañó aquí adoramos al único Dios verdadero en espíritu y en verdad porque hay mucha gente que adora solamente el espíritu pero la verdad no saben realmente a quien están adorando este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz para que todos creyesen por él por quien por medio de Juan escuche por eso uno no está tratando de hacer de alarde del hombre pero la Biblia dice que la gente que creyó en Jesús en la primer fase del ministerio de Juan fue por medio de Juan eso es lo que la Biblia dice no era él a luz William Branham no es el Logos él no es Dios sino para que diese testimonio de la luz aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo quien era la luz verdadera el Logos verso 10 en el mundo estaba y el mundo fue hecho por él por quien por el Logos entonces quien fue el que hizo al mundo fue el Logos ahora ahora mire voy a seguir leyendo decía que Juan lo presenta en su segundo estado y el profeta dice en la columna de fuego párrafo 66 predicado el 9 de mayo del 53 y este mismo ángel de Dios la misma columna de fuego que estuvo sobre el Señor Jesucristo y en su persona conocía los pensamientos o sea Juan 1 14 y el Logos la columna de fuego vino y se hizo carne usted dice ¿es verdad? sí cuando Saul iba rumbo a Damasco y él le pregunta ¿quién eres? Pablo no vio un espíritu ni vio un cuerpo vio una luz ¿quién era la luz? Jesús la columna de fuego él le dijo ¿quién eres? yo soy Jesús mire esas cosas el profeta las explica hasta el cansancio en hebreos y en muchos otros sermones yo creo que estas cosas que yo le estoy diciendo para usted deben ser familiares si es que usted viene a escuchar al hermano Brana y si es que usted tiene un real entendimiento de lo que está escuchando ¿quién era la columna de fuego? Jesucristo él le dijo yo soy Jesús cuando él le pregunta a la luz que lo acaba de cegar ¿quién eres Señor? por eso mire el profeta dijo que Pablo hizo algo muy importante dijo después de que Pablo fue cegado por la columna de fuego va a Ananías ahora por él medio recibe la vista usted dice medio sí señor eso fue lo que el profeta dijo él se va a Arabia está durante tres años y medio ¿qué es lo que dijo el profeta que estaba haciendo? Pablo solamente tenía déjeme ver Pablo solamente tenía esta parte de la Biblia el Antiguo Testamento dijo el profeta ¿qué estuvo haciendo Saulo en Arabia durante tres años y medio estuvo revisando hoja por hoja capítulo por capítulo libro por libro capítulo por capítulo versículo por versículo escuche y a mí me gusta eso a mí me gusta eso dijo para indagar si es que aquella experiencia que él había tenido en su camino rumbo a Damasco era escritural en Hebreos capítulo 3 dijo el profeta dijo y mucha gente tiene muchas experiencias dijo pero muchas de ellas no tienen ni un solo versículo en la cual respaldarlas hermano eso puede desinflar a cualquiera pero es la verdad a mí me gusta Pablo piense él había bueno nosotros a lo lejos a dos mil años vemos que fue la columna de fuego Pablo él en sí ya era un erudito pero esa es la cosa hermano usted tiene que ver si aquello que yo o alguien mal le está hablando de este lugar es la verdad y como lo va a saber vaya la escritura vaya el mensaje Pablo él no estaba o cualquiera o hermano Pablo que tremenda experiencia tuviste oye cuéntanos si es verdad él no anduvo tratando de hacer publicidad hermanos miren quiero que se reúnan tal día porque les voy a narrar mi experiencia aunque él narró tres veces en el libro de los hechos y en una de ellas fue ante un rey y le dijo por lo tanto rey Agripa yo no fui rebelde a la visión celestial a mí me gusta ese calibre de hombre él no fue inmediatamente bajo la emoción corriendo hermanos vi una luz vi esto y aquello y el otro no él fue a Arabia y estuvo tres años y medio por eso yo creo que Dios lo usó en la manera que lo usó porque Dios sabía los principios de Pablo yo creo que Dios nunca se ofenderá con alguien que esté checando cada cosa con su rintumim el cual es la palabra por eso cuando alguien tiene una experiencia tráigala la palabra él es el rintumim y él le va a decir si es verdad o no yo no le digo tráigala a mí yo quien soy llévele a la palabra llévele al mensaje ahora Pablo estuvo esos tres años y medio investigando si aquella experiencia era escritural cuando él escudriñó de cabo a rabo quizá él vio Génesis 15 quizá él vio Éxodo 3 quizá él vio Éxodo donde habla de la nube de día y la columna de fuego en la noche quizá él vio Neemías cuando él vuelve a hablar de la columna de fuego y dijo esta experiencia que yo tuve tiene un respaldo sólido en la palabra por eso él viene y los dijo los que parecían ser apóstoles y no y no es que no lo eran lo eran Pedro aquel hombre que había sido llamado bajo el discernimiento natural el sobrenatural de Jesucristo que estaba en la fila de oración y que Jesús le dice tu nombre es Simón y tu papá se llama fulano de tal tu papá se llama Jonás eso era tremendo pero Pablo no vino de esa manera pero dijo el profeta Dios Pablo con su ministerio era mayor que el de los otros once juntos y el mismo en 1 Corintios dice el Señor después de la resurrección se le apareció a las mujeres luego se le paró a Cefas luego se les apareció a los once mismos luego se les apareció a 500 y al final como un abortivo me apareció a mí como se le apareció ya no en la forma física sino en la forma de la me refiero en un cuerpo glorificado sino en la forma de la columna de fuego ahora entonces era la columna de fuego en Jesús en un cuerpo llamado Jesús usted dice eso es verdad claro que sí mire voy a a leerle un nos quedamos en lo que Juan dice que por él fueron creadas todas las cosas vamos a ir a Colosenses el capítulo 1 Colosenses 1 verso 13 Juan lo llama lo llama el logos el verbo Pablo lo llama el hijo que era exactamente la misma cosa que dijo el profeta que era el logos el hijo de Dios entonces Pablo y Juan están diciendo exactamente la misma cosa Colosenses 1 13 dice que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado ¿qué? hijo en el cual tenemos redención por su sangre ¿por cuál sangre? la sangre del hijo la remisión de pecados el cual es escuche el hijo el logos en la imagen de Dios invisible el primogénito de toda criatura escuche esto cuadra perfectamente con lo que dijo el profeta la columna de fuego recuerde Dios como espíritu él es eterno por lo que el profeta de Dios dijo cuando alguien dice que Jesús es el hijo eterno de Dios dijo eso no tiene sentido usted ha escuchado que el profeta haya dicho eso dijo escuche cuando la gente dice que Jesús es el hijo eterno de Dios dijo eso no tiene sentido ¿por qué? porque un hijo tiene principio tiene principio es verdad escuche yo no estoy haciendo aquí dos personas distintas es la condescendencia de Dios Dios como espíritu es su estado original él es eterno de eternidad de eternidad él es el eterno aquel que no tiene principio ni tiene fin él conciende a ser el logos la columna de fuego el verbo el hijo de Dios y aquí es donde tiene su principio como logos mire cuando la biblia dice en apocalipsis 3 y es cuando se refiere a la odisea dice he aquí dice el el principio de la creación de Dios porque es Jesús el que está hablando a través de un ángel como Jesús puede ser el principio de la creación de Dios eso es lo que dice la biblia ahora sigamos leyendo el cual es la imagen del Dios invisible este Dios espíritu es invisible este Dios que es el mismo la columna de fuego es la imagen del Dios invisible el primogénito de toda criatura verso 16 por él de quien nos está hablando del hijo por él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos que están en la tierra visibles e invisibles sean tronos sean dominios sean principados sean potestades todo fue creado por él y para él y escuche y él es antes de todas las cosas y por él todas las cosas subsisten él es antes de todas las cosas escuchen esto es precioso antes que hubiera una tierra antes que hubiera un sol antes que hubiera un átomo él ya es ahora esta escritura el profeta la toma para hablar del tema Cristo es el misterio de Dios revelado ahora voy a voy a continuar con esto ahora si vamos a Génesis 1 porque ya vamos a entrar a la creación estamos hablando primeramente del creador mire esto es precioso mire cuando entremos a la dimensión llamada tiempo vamos a hablar algo muy tremendo que se desarrolla antes del principio por ahorita estamos en la dimensión llamada luz y Génesis comienza diciendo en el principio creó Dios los cielos que dijo alguien se acuerda lo que dijo el profeta Dios que son los cielos las atmósferas mire por eso cuando uno lee la Biblia a través del mensaje muchas de nuestras ideas preconcebidas se hacen a un lado ¿sabe usted por qué? porque fue un mensaje de restauración de revelación que Dios trajo ahora en el principio creó Dios los cielos y la tierra ah espéreme no me faltó una escritura hermano perdóneme tengo que regresar a San Juan aquí la estoy viendo San Juan el capítulo 13 San Juan 13 mire aquí tengo otra cita de quisiéramos ver a Jesús que no leí y quiero quiero leerla porque no quiero omitir absolutamente nada perdón que me regrese pero no quiero dejar esto inconcluso ok San Juan 13 13 3 perdón lo tiene sabiendo que Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos que había salido de Dios y a Dios iba mire regreso a esto todos bueno al menos yo lo creo en esta mañana que este logos fue lo que se movió entre los animales en Génesis 15 en el sacrificio este mismo logos fue el que se le aparece a Moisés en la zarza ardiendo este mismo logos es el que los iba alumbrando de noche eso es en el antiguo testamento Jesús dice como dice la escritura y sabiendo que más y que había salido escuche yo en hebreos muchas veces llegué a leer y lo sigo leyendo donde donde el hermano Brannan dice que Jesús dijo yo vine de Dios y regreso a Dios el profeta nos dice en hebreos que era Jesús antes de venir dijo era el logo la columna de fuego el vino y regresa a Dios de tal manera que cuando Saulo le pregunta ¿quién eres Señor? aquí él le está preguntando a la luz que él había visto él dijo yo soy Jesús y él cita esa escritura Jesús sabía que él había salido de Dios y que regresaba a Dios ahora le voy a leer lo que dice el profeta aquí también Señor quisiéramos ver a Jesús cuando él vino aquí en la tierra nos damos cuenta que esa columna de fuego habitó en un cuerpo ¿dónde habitó la columna de fuego? en un cuerpo el hijo de Dios observamos las cosas que le hizo él dijo yo vine de Dios y regreso a Dios luego después de su muerte sepultura y resurrección él regresó de nuevo al Padre y un día Saulo de Tarso iba en el camino a Damasco para arrestar a la gente y esa misma columna de fuego lo derribó una luz que le cegó los ojos por una temporada y él dijo Saulo Saulo ¿por qué me persigues? él no sabía lo que era esa columna de fuego nosotros ya lo sabemos ¿por qué lo sabemos? porque un mensaje vino y nos lo reveló yo no sé yo soy eso porque soy inteligente y mi mucho es curia de la escritura no señor yo lo sé porque un profeta vino y lo reveló y punto él no sabía lo que era esa columna de fuego él dijo ¿quién eres tú? dura cosa te es dar cosas contra el aguijón ¿quién eres tú señor? y él dijo ¿qué le dijo? yo soy Jesús entonces el hogos vino a la tierra dijo el profeta habitó el cuerpo llamado Jesús mire aquí hay algo importante mire es probable que yo no lo tenga en mis notas ¿qué pasó? padre Jesús dijo yo y el padre uno somos Jesús Jesús el cuerpo la persona que la gente estaba viendo era uno solo este es el padre yo y el padre una sola persona somos no somos dos usted sabe que en una ocasión el profeta una persona trinitaria quiso aparentemente llevarla a la antena le dijo hermano brana dijo es que son así como usted y su esposa son uno mire que cosa dijo el profeta cuando usted me ve a mí ve a mi esposa aquel hombre dijo no dijo porque Jesús dijo el que me ha visto a mí ha visto al padre y se le cayó al suelo el argumento de aquella persona escuche en Pentecostés Jesús el profeta lo acaba de decir esto habitó en Jesús es verdad la columna de fuego en él escuche el profeta nos dijo y esto no lo hacen dos personas ni tres que en el Getsemaní la unción otra cosa el profeta dijo en preguntas y respuestas como dicen que esto es la unción es el ungido quizás usted ahorita se está preguntando ¿por qué no puse atención a cada palabra que el profeta dijo aquel viernes? solamente le estoy diciendo lo que él dijo dijo es el ungido dijo en el Getsemaní la unción dijo a Jesús lo dijo al menos en tres veces en adopción en ya salido el sol y hay probable otra cita donde el profeta haya dicho eso dijo ¿sabe usted por qué? porque Dios no puede morir si Satanás es capaz de matar a Dios hermano todos nosotros estamos arruinados en esta mañana ¿qué fue lo que mató? mató el cuerpo la unción lo dejó en el Getsemaní otra escritura favorita de los trinitarios Jesús en la cruz Dios mío Dios mío ¿por qué me has desamparado? Dios efectivamente lo había abandonado no en la cruz en el Getsemaní Jesús muere como hombre como hombre como hombre y solo como hombre mire ¿qué pasa después? el cuerpo de Jesús es bajado de la cruz es sepultado más adelante cuando hablamos de la quinta dimensión y de la sexta vamos a ver dónde estaba Jesús mientras su cuerpo estaba en la tumba su espíritu dónde estaba porque dice la Biblia que él entregó el espíritu ahora escuche el cuerpo estaba en la tumba el espíritu de Jesús estaba en otra parte pero el día domingo por la mañana este mismo logos el espíritu el ungido viene y levanta escuche escuche el salmo creo que es el salmo 16 dice porque no verás dejarás su cuerpo en el sepulcro en el seol ni permitirá que su santo quien era el santo el cuerpo ni permitirá que su cuerpo vea corrupción a este escuche esa escritura en el libro de los hechos a este resucitó Dios levantándole de entre los muertos usted ha leído esa escritura le parece al cuerpo no que sean dos personas a este al cuerpo resucitó Dios levantándole de entre los muertos mire hermano por eso yo cada vez que leo esas escrituras yo no veo dos ni tres yo veo uno solamente cuando usted logra entender la condescendencia de Dios puede entender todas esas escrituras que hablan del hijo y el padre por eso dijo el profeta yo no soy ni trinitario que creen tres dijo pero tampoco soy unitario que cree que Dios es uno como un dedo eso es lo que el profeta dijo si usted cree que Dios es uno como un dedo usted está equivocado entonces que era William Branham él era unitario pero no en el sentido de que cuando a que se refiere cuando dice que hay gente que cree que Dios es uno como un dedo dijo aquellos que creen que Jesús es su propio padre dijo el profeta eso no tiene sentido quien era el padre de Jesús eso es lo que dice la Biblia en Mateo 1 18 al 20 y María estando desposada con José se halló haber concebido de quien del Espíritu Santo el que concibe es el padre en la mujer si fue el Espíritu Santo el que concibió el cuerpo hermano ayer estaba leyendo unas cosas tan tremendas mire cuando el ángel le habla a Zacarías le dice y tu mujer te concebirá un hijo mire Dios es perfecto y no hierra en lo que dice que le dice que le está diciendo o sea el que va a concebir el hijo va a ser tuyo la Biblia es exacta en sus términos en Lucas dice te concebirá un hijo pero por qué el ángel no le dice eso a José María te concebirá un hijo como si el hijo fuera de José María concebirá un hijo el cual será llamado el hijo del Dios Altísimo rezamos Jesús se levanta Dios levanta al cuerpo de la tumba vuelve a ser esa unidad perfecta y el domingo por la mañana estoy adelantando cuando veamos la dimensión llamada tiempo vamos a encontrar cosas sorprendentes tan solo en ese día de camino rumbo de Maús cuando Jesús por la mañana comienza a platicar con ellos ahí va ahí va ahí va ahí va la Biblia dice que Jerusalén estaba de Maús a 80 estadios esos son 10 kilómetros como de aquí a la caseta de Tepozotlán para que se dé una idea eso tiene un sentido porque la distancia Jesús nunca anduvo en taxi ni siquiera en camello solamente en una ocasión anduvo en un asno y fue cuando entró a Jerusalén y si acaso en una barquilla cuando iba a cruzar el mar de Galilea yo en ninguna otra ocasión encuentro a Jesús predicando en un caballo en lo que sea todas sus caminatas eran a pie y sabe usted que él nunca perdió eso después de su resurrección iban dos caminando y de pronto de ahí sale un forastero y se les pega y le dice que son estas cosas que están hablando entre ustedes y ellos hermano aquí hay un gran misterio también ellos conocían a Jesús lo habían visto aunque sea de lejos el pasado viernes Tomás lo había visto de lejos el pasado viernes porque el domingo no lo pudo reconocer o el lunes algo había pasado con Jesús la Biblia dice que Jesús tenía 33 años pero según palabras de la gente de su tiempo cuando él dijeron ellos dijo Abraham vio mi día él dijo ¿cómo es posible si tú no tienes 50 años ¿por qué lo llevaron hasta la edad de 50 si tenía 33? o sea eso quiere decir que se vea 20 años mayor de lo que realmente era ¿es verdad? esto fue lo que el profeta nos dijo hermano ahora mire yo le leo porque a veces digo bueno la gente me creerá o no pero si usted ha leído el mensaje sabe lo que estoy diciendo que es verdad una persona de 50 y tantos años seguramente su pelo ya le comienza a poner canoso ¿cómo? escuche Jesús quizá arrugado quizá usted sabe todo ese tipo de cosas una persona que lo había visto el viernes colgado en la cruz con su cabello completamente cano bueno no digo completamente pero si yo creo que había mucho de eso le voy a decir por qué los pintores pintan esas imágenes a lo mejor de su entendimiento si hubiera un pintor de este mensaje las pintaría con revelación yo les he dicho aquí y donde quiera que he predicado ese tema la mesa en la cual Jesús estaba en la en la última cena esa no era como nos la pintan yo les dije el domingo pasado la mujercita que llegó ante Jesús y le lavó los pies ponen a Jesús sentado y la mujer aquí eso no es lo que la Biblia dice la Biblia dice que ella llegó por detrás es verdad yo nunca he visto un pintor que pinte algo como eso Jesús el viernes por la noche la tarde colgado en la cruz con arrugas en su tez con canas en su cabello usted dice hermano que cosa está diciendo que quiere que le diga escuche un hombre que aparentaba cincuenta años según lo que el profeta dijo y él lo llevó a la Biblia no tiene cincuenta años y dices que has visto Abraham usted ha leído de pura casualidad esa escritura creo que está en San Juan la noche al siguiente domingo hermano de pronto viene un forastero escuche Pablo dijo que Jesús fue las primicias los primeros frutos de la resurrección de pronto viene un forastero entre dieciocho y veinte años usted dice ¿de dónde sacó eso? eso es la manera en que los muertos en Cristo se van a levantar en la resurrección por eso los caminantes rumbo me dicen tú eres un desconocido ¿cómo era un desconocido? ¿qué no habían andado ellos con su ministerio? ¿por qué no lo reconocían? Tomás dijo señor y yo para poder tener la certeza de que tú eres quien dice ser a ver un poquito un poquito aquí tu tu manto Tomás pero no era suficiente dijo a ver espérame a ver tus manos señor tus manos tus manos y quizá Tomás le talabra las manos y le traspasa de aquel lado y dice ¿y sabe usted lo que dijo Tomás? Señor mío y Dios mío ahora como Jesús Tomás que lo había dejado ver el viernes el siguiente domingo ya no lo reconoce o el lunes como los que iban rumbo a Maús habiéndolo visto la última vez el viernes el domingo por la mañana no lo reconoce Jesús va caminando con ellos todo el día 10 kilómetros debieron de haber ido despacio ¿verdad? caminando ¿cuánto haremos de aquí a la caseta? bueno yo nunca he ido una hora dos quizá no sé dos horas pero Jesús no tenía prisa de todas maneras ahí van caminando caminando y él contándoles les sabe las escrituras aquí hay otra cosa tremenda hermano los fue trayendo de escritura por escritura en un orden perfecto hasta que los lleva a la resurrección con todo y eso ellos no entendían y entonces la Biblia dice que Jesús hizo como que iba más adelante escuche si yo leo la Biblia realmente Jesús si fue más adelante Lucas 24 y San Juan 20 se unen ahí es donde entra la dimensión llamada tiempo y llamada materia que después lo vamos a ver porque ellos dicen quédate señor que se hace que en inglés es evening que quiere decir oscureciendo quédate señor se está oscureciendo cuando ese mismo domingo en San Juan 20 Jesús desaparece a los que estaban allí dice la Biblia que Jesús llegó allí in the evening en la noche en la tarde noche ya y entonces le dice paz shalom quizá hubiera como dijo el profeta good evening friends buenas tardes buenas noches amigos llega ahí con ellos le reconocen y entonces Jesús va en un cuerpo glorificado anda 40 días con sus discípulos enseñándoles lo que dice la Biblia o no revelándoles misterios que no les había revelado anteriormente él les había revelado una parte yo no encuentro a Jesús siendo tan explícito como en Lucas 24 antes les dijo es necesario que el hijo el hombre muera suba a Jerusalén y se ha muerto y va a resucitar eso era todo lo que ellos tenían antes de la muerte de Jesús después de la muerte en un solo domingo en un culto de ese domingo fue un culto largo les comienza a hablar de Génesis 3.15 hasta la última escritura que hablaba de él 40 días con sus discípulos 40 ¿qué pasó? 40 termina en Lucas 24 y comienza en Hechos 1 Lucas 20 miren fueron escritos por la misma persona por Lucas ¿cuántos saben que el libro de los hechos fue escrito por Lucas? ¿cuántos saben que el evangelio que lleva el título de evangelio fue escrito por Lucas? él era una continuidad es el traslape de una cosa con otra Jesús antes de su muerte y Jesús después de su muerte el traslape entonces Jesús en Hechos 1 dice la Biblia que se comienza a lavar y una nube le cubre hace poco una persona me decía bueno ¿y por qué Pentecostés? ¿qué quiere decir Pentecostés? le dije quiere decir 50 dijo ¿de dónde saca eso? la Biblia me dijo ¿dónde? le dije mire de que Jesús resucitó y anduvo 40 días con los discípulos la palabra Pentecostés quiere decir 50 porque se contaban 50 días desde la fiesta de la Pascua hasta el día de Pentecostés eran 7 semanas 49 días y al siguiente día era Pentecostés ¿cuántos saben en qué día de la semana cayó Pentecostés? ¿han escuchado que el profeta diga eso? dijo que fue un lunes escuche lunes y eso mire esto nos lleva a otros temas pero ya quiero terminar oye hermano ¿cómo es posible? nada más le digo esto mire perdóneme ni siquiera me di cuenta del reloj Jesús para no dejar esto incompleto Jesús sube Hechos 1 lo ven subiendo y 10 días después en el día de Pentecostés no desciende Jesús en una forma corporal desciende como el ojos y su cuerpo ¿qué? el cuerpo de Jesús fue dejado en el altar el altar quiere decir lugar de matanza como nuestro intercesor y esto fue lo que pasó con Jesús y entonces mire que bueno que me regresé a eso póngase de pie después la semana que entra el Señor nos permite estaremos entrando a Génesis 1 1 que esto es de entrar directamente a esta dimensión llamada tiempo Padre te doy gracias Señor Jesús por esta porción de tu palabra Señor tu palabra es tan preciosa Señor Padre yo creo una cosa Señor que uno nunca debería delimitar a tu Espíritu Santo Señor Padre a lo que tú has revelado por medio de tu siervo Señor uno yo no lo tengo que filtrar por mi conocimiento por mi razonamiento lo tengo que creer con fe Señor Padre porque solamente de esa manera es como aquel canal de la revelación se puede abrir Señor y tú puedes hablarnos estas cosas Señor Jesús Padre gracias por tu palabra ponle nuestros corazones que la creamos Señor en el nombre del Señor Jesucristo Amén Dios les bendiga una oración por sanidad del hermano Josué Guillén pase el hermano Josué para orar discúlpenme hermano mire no la luz del sol y alumbra mi sendero y con su luz eterna me da seguridad la novia del cordero espera el mensajero espera el día glorioso de la resurrección cuando la voz se atranjera me bate a los que duelen con el poder eterno de la resurrección iglesia iglesia de Dios columna y apoyo de toda la verdad la luz del sol divino alumbra mi sendero con su luz eterno de la seguridad aleluya gloria a Dios vamos a ponernos de pie hermanos vamos a orar por la ofrenda señor jesucristo en esta en esta mañana Dios te pedimos Dios que bendiga la ofrenda padre que bendiga mis hermanos Dios que en su trabajo Dios que no les haga falta Dios que bendiga Dios a nuestros patrones Dios padre celestial bendice el bolsillo Dios de nuestros hermanos que se desprende una moneda Dios padre en nuestros hogares Dios que nunca falte el sustento Dios las bendiciones Dios bendice a mis hermanos padre te lo pedimos en el nombre de nuestro señor jesucristo amén pueden tomar su lugar hermanos vamos a seguir cantando vamos a pasar hermanos al canto número 412 vamos a saltarnos uno gloria a Dios número 412 esta es una necesidad una oración pido señor quites de mi toda maldad quiero que pongas mi serbo dadme para vencer pido señor pido señor quites de mi toda maldad la validad la pretensión y disensión y la también orgullo señor que el corazón voy a seguir y al cielo así hoy entraré oh limpia mi vida limpia mi vida señor señor jesús y la también alma tu hermano salud y al cielo que el cielo yo llamo y ver tu paz en tu presencia estar la gente yo me La vida adorada, vida de mi Señor Jesús, bórtame al amor de mi ser, bórtame al ser, bórtame al ser. Para vencer, más cariño, gozo también, y mucha paz, de dignidad, anhelo más, mi buen Señor. Porque se viene que al cielo así yo entraré. La vida adorada, vida de mi Señor Jesús, bórtame al ser. Música 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 Al salir del culto nuestro hermano Juan Manuel me estaba haciendo el comentario. Usted sabe desde luego que aquí en el mensaje hay amigos y hay enemigos, hay creyentes y hay incrédulos. No me refiero a creyentes, bueno, no estoy hablando de tres creyentes. Música Me refiero a que gente que no cree este mensaje siempre va a buscar la manera de desacreditarlo y sacan razonamientos que al final de cuentas no se sostienen. Un crítico dijo que la columna de fuego, ¿de qué lado está? ¿de este lado la foto del profeta de Dios? Que la columna de fuego, que eso no era real. Bueno, este personaje llegó demasiado tarde porque ya hasta la ciencia lo comprobó. Ahora, para que un crítico, cualquiera que sea dentro o fuera del mensaje, pueda desacreditar el mensaje, él tendría que tener una vindicación mayor que la que tuvo William Branham. Por eso para mí el mensaje es el absoluto. Yo antes, le voy a ser honesto, yo antes de creerme a mí mismo, antes de creerle a cualquier ministro dentro o fuera del mensaje, yo le creo a él. Porque la Biblia dice, yo ya le dije en alguna ocasión, y lo voy a volver a decir, el apóstol San Pablo dijo, Más cuando venga lo que es perfecto, Primera de Corintios 13, creo es 13.15, Más cuando venga lo que es perfecto, lo que es en parte, será quitado. El profeta nos dijo que cuando venga la interpretación perfecta de la palabra. Ahora, hoy en día, todo mundo puede decir, yo tengo la interpretación perfecta de la palabra, Pero quiero decirle que el profeta agregó algo más. Cuando venga la interpretación perfecta de la palabra con la vindicación divina. Eso hace la diferencia. Eso, hermano, hace a un lado cualquier interpretación, cualquier teología hecha en casa, etc. ¿Por qué? Porque Dios no solamente trajo su palabra, sino que vindicó su palabra. Esta persona decía, bueno, esa columna de fuego, si es que el apóstol Pablo lo dejó ciego, ¿por qué no dejó ciego a los que la ven? Bueno, es que ese no es un requisito. La columna de fuego no dejó ciego a Abraham. La columna de fuego no dejó ciego a Pedro. La columna de fuego no dejó ciego al pueblo de Israel. Y en esta mañana yo quiero tomar otros dos ejemplos, uno del Antiguo Testamento y otro del Nuevo Testamento. Mire, estaba yo recordando, y quiero que vaya conmigo al libro de Éxodo, el capítulo 3. Esta historia nosotros ya la sabemos, pero voy a ver en Éxodo 3.2 solamente, donde dice la palabra de Dios, y aparecióle a Moisés, ¿a quién? A un profeta. Mire, ahorita estoy recordando algo que dijo el profeta en hebreos. Cuando habla de la columna de fuego, dijo, yo no sé si Israel la vio, dijo, lo único que yo sé es que Moisés sí la vio. Ahora. Y hasta ahorita, ayer estaba pensando en ese extracto, y hasta ahorita lo recordé, pero bueno, el profeta lo dijo en hebreos. Éxodo 3.2, Y apareció, aquí en la Moisés, el ángel de Jehová en una llama de fuego. En medio de la zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. ¿Cuál era la razón por la cual, en nuestro tiempo, Señor, también la señal que tú requieres de tu Espíritu Santo para que tu novia pueda irse en el rapto, Señor? Por eso, Padre Celestial, te rogamos, Señor, que tú nos des de tu Espíritu Santo, queremos, Señor Dios, estar listos y aparejados para tu pronta venida. Perdona nuestras faltas, nuestros pecados, Señor, nuestras iniquidades, Señor Jesús. Como dijo Daniel, confíes en mi pecado y el pecado de tu pueblo, Señor, para poder ser aceptos delante de ti, Señor. Padre, perdona nuestra incredulidad, Señor, porque de ahí se deriva todo pecado, Señor. Es el único pecado que existe, Señor. Padre, te ruego también que en esta mañana tú vengas y tomes tu propia palabra y la traigas a tu pueblo, Señor. Como un alimento, Padre Celestial, el cual satisfaga nuestras almas, Señor. Para no tener que andar hurgando, Señor, en basureros denominacionales, Señor. Padre, cuando tenemos la palabra profética más permanente, Señor. El mensaje, Padre, tu profeta dijo estos siete platillos que tú has traído especiales para tu novia, Señor. Así que ayúdanos en esta mañana, Señor Jesús, que tu palabra pueda salir con libertad y que pueda ser recibida por tu pueblo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana. Les doy la bienvenida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ese nombre que es sobre todo nombre. Vamos a ir al libro de Deuteronomio, el capítulo 10, el verso 14. Es la escritura que hemos estado tomando para hablar de este tema, dimensiones. Este es el sermón número 3. Y mire, parece que antes de entrar directamente a esta primera dimensión llamada luz, yo he sentido la guianza del Señor, primeramente hablar de la luz sobrenatural, para luego hablar de la luz natural, que es la dimensión de la que vamos a estar hablando. Quizá toque algo al final del servicio o medida que hablamos de esto, pero quiero que estas cosas queden muy bien en nuestros corazones. Deuteronomio 10 dice, el verso 14, He aquí de Jehová tu Dios son los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Amén. Tome su asiento. Quisiera pedirle a nuestro hermano Alejandro, y se lo pido porque creo que el que tiene, bueno, tiene buena letra. Si pudieras poner en masa hasta, yo creo que no tienes aquí los, esos cuadritos que usas. No, no está bien ahí. Entonces pon espíritu, logos, teofanía y carne. Está bien. Mire, estoy hablando de estas cosas, nuestro hermano Alejandro de los dos últimos servicios ha hablado de eso. Y no lo hago con ningún otro afán, sino porque yo creo que este tema va relacionado con eso también. Así como los puse el otro domingo, y quiero que cada uno de nosotros entendamos estas cosas. Mire, el pasado domingo estábamos hablando acerca de la columna de fuego, ¿verdad? Si yo no entraba, te getiría a mí, señor Jesús. Me brinda mi alma, de tu hermosa luz, en el cielo quiero yo, para ti, ver tu paz. En tu presencia a quien no está, a quien no vea irme a adorar Quinta de mí, Señor Jesús, toda amada, quinta de mí, quinta de mí, Señor Jesús, toda amada, aleluya, aleluya Pueden ponerse en pie, hermanos, vamos a recibir la palabra de nuestro Señor Jesucristo en esta mañana Vamos a cantar el número 104, hermanos ¿Cuántos podemos cantar la inspiración de nuestro profeta? Aunque yo sufría en manera sin par, gloria a Dios Vamos a cantar ese canto, hermanos Vamos a empezar con esa estrofa Y vamos a dar lugar a nuestro pastor en esta mañana En las alas de amor En las alas de un mar, gloria a Dios Me va a dar lugar a Dios Su amor cerca de seis días Amén Se abrazaron sino que se besaron Señor